hola amigos cuánto tiempo que no hacía un vídeo para ustedes ustedes saben que mi vida madre me ha quitado un poco de mi tiempo personal me ha entregado mucho a mi hija y estoy muy feliz por eso pero hoy vengo con un proyecto muy interesante y estamos muy muy emocionados de compartirlo con ustedes y es un proyecto que se llama dress my belly qué significa esto voy a prestar mi cuerpo ahora que tengo la barriguita para que fashion bloggers expertas del buen vestir nos enseñen cómo vestir bien durante diferentes ocasiones durante la barriguita cuando nos sentimos un poco como down y quizá que no somos tan atractiva y muchas veces nos llenamos de ropa que no necesitamos así que ellos me van a enseñar cómo utilizar la misma ropa que tenemos en nuestro armario o piezas muy básicas que se pueden utilizar hasta luego del embarazo sentirnos bella sentirnos fashion y en el día de hoy vamos a iniciar con la primera y es nuestra amiga angie eye of the moon quédense para que vean cómo ella me va a ir asesorando a sacar tres piezas bellas hermosas preciosas donde vamos a ver todo el outfit desde el peinado ella lo está eligiendo el maquillaje que me debo poner todo ha sido una como una producción diferente a lo que yo he visto pero me va a abrir la actividad tanto a mí y a traerle ideas a ustedes de cómo hacerlo en sus casas también espero que lo disfruten muchísimo y nada vamos a iniciar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.